Uno, ¿está? ¿Puede ser? Está, transmitiendo. Bueno, buen día a todos, a todos los presentes en esta convocatoria de defensa de trabajo final para una estudiante de la carrera de la Tecnicatura Universitaria Guardaparques. La estudiante que se va a presentar su trabajo final es la estudiante Cecilia Orozco, en el cual va a presentar su trabajo final titulado Diseño de Senderos Interpretativos al Este del Parque Nacional Iguazú, Seccional Yacuy. Así que, bueno, en este momento Cecilia va a comenzar su presentación. Adelante Cecilia, todo tuyo. Hola, buenos días. Bueno, gracias Pablo por la presentación. Como mencionó, mi nombre es Orozco Cecilia, y voy a hacer mi trabajo final para la obtención del título Técnico Universitario Guardaparques, el cual se titula Diseño de Senderos Interpretativos al Este del Parque Nacional Iguazú, en la seccional Yacuy. Mis orientadores, el técnico Hugo Chávez, y mis coorientadores fueron la Guardaparque Moyano Cecilia y el Guardaparque Franciscón y Emiliano. Bueno, en modo de introducción, considero que es importante definir lo que son las áreas protegidas. Esta, según la UICN, es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y manejado a través de medios legales u otros medios para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza, con sus servicios ambientales y los valores culturales asociados. Mi trabajo se realiza en el Área Protegida Parque Nacional Iguazú, el cual es uno de los primeros parques que fue creado en Argentina en el año 1934, a través de la sanción de la Ley Nacional Número 12.130. Luego, en el año 1941, a través de un decreto número 200.133, se redefinieron los límites del parque y la superficie final, quedando bajo la jurisdicción de parques nacionales un total de 67.620 hectáreas, que son las que hoy contemplan el parque. En el año 2017, tras 30 años de la creación del único plan de manejo con el que contaba el Parque Nacional Iguazú, se realizó una actualización del plan de gestión, en donde se va a contemplar la zonificación interna del mismo. La zonificación interna es una herramienta de planificación en donde se sectoriza, dependiendo del uso que se le dé al terreno, siempre considerando los objetivos de conservación del área. En esta modificación se va a considerar, en las inmediaciones de la sección Ayacuy, al este del Parque Nacional Iguazú, una zona categorizada como zona de uso público extensivo, es decir, que se pueden realizar diferentes actividades, pero de bajo impacto. Cuando las áreas naturales protegidas son manejadas y planificadas de una manera adecuada, estas cumplen un rol muy importante, beneficiando ambientalmente y económicamente a las zonas aledañas. Una de las herramientas de conservación que se plantea dentro de las áreas naturales es la creación de senderos interpretativos, los cuales van a permitir acercar a la comunidad aledaña y a los visitantes al área protegida y a la naturaleza que este protege. Se considera, a través de este trabajo, que la creación de un sendero interpretativo al este del Parque Nacional Iguazú, en las inmediaciones de la sección Ayacuy, es una herramienta de conservación muy importante, que no solo, como mencioné anteriormente, beneficiaría al área natural protegida, sino que también a la comunidad aledaña este, disminuyendo de manera indirecta otras problemáticas allí existentes, como lo son la caza furtiva, la deforestación, entre otros. En cuanto al objetivo de conservación del trabajo, el objetivo general es elaborar una propuesta de diseño de un sendero interpretativo al este del Parque Nacional Iguazú, en las inmediaciones de la sección Ayacuy, como una herramienta de conservación e interacción con los visitantes y la comunidad aledaña. En cuanto a los objetivos específicos, en primer lugar, es generar un documento que sirva para llevar adelante el proyecto de sendero, luego inventorear las especies arbóreas características del lugar que se pueda contemplar en el sendero, relevar los potenciales atractivos naturales de la unidad de conservación y calcular los índices de potencial interpretativos de cada uno de ellos, relevar información característica del área, del estudio para la implementación de un sendero, relevar el interés turístico de los senderos interpretativos, y por último, generar recomendaciones para un futuro sendero interpretativo. Como mencioné anteriormente, el trabajo final se realizó en el Parque Nacional Iguazú, el cual protege 67.620 hectáreas de lo que es la ecoregión Bosca Atlántico Alto Parana, también conocida como selva misionera. Este mismo estaba distribuido entre Brasil, Argentina y Paraguay, y cubría originalmente aproximadamente 500 hectáreas. Hasta en el año 2014, únicamente quedaban el 16,8% del mismo. Lo que hace que hoy en día, el estado de conservación a nivel mundial de esta ecoregión esté amenazada. El Bosca Atlántico cumple una gran función y alberga, en cuanto a la biodiversidad global, ya que esta alberga el 7% de todas las plantas mundiales y el 5% de los vertebrados. El trabajo se realizó en el parque que está ubicado en la provincia de Misiones, en Argentina. Este mismo alberga una gran cantidad de comunidades vegetales. En el año 2009 se registraron un total de 135 especies de arbóreas, de las cuales 38 de ellas eran especies endémicas del Bosca Atlántico. En el año 2016 se actualiza esta lista, quedando un total de 189 especies, entre las que encontramos el palmito y el palo rosa. Hay un gran desarrollo también de arbustos y herbáceas, como por ejemplo especies de bambucias, como los del tacuarembó y el tacuapí. También hay un desarrollo de lianas, de enredaderas y de plantas epífitas. las plantas epífitas se encuentran en todo el parque, pero principalmente hay un gran desarrollo en lo que es la zona de cataratas debido al microclima que se genera por la caída del agua. en cuanto a la biodiversidad, la selva paranaense es uno, la selva misionera es uno de los lugares que protege, que alberga el 50% de todas las especies y subespecies de la Argentina. Dentro del parque nacional Iguazú encontramos 83 especies de mamíferos, 456 especies de aves, 51 especies de reptiles, 24 de anfibios, 100 de peces y en cuanto a invertebrados que es el grupo más numeroso y diverso encontramos por ejemplo 650 especies de maridosas diurnas y 200 especies de arácnidos, entre otros. El trabajo se realizó al este del parque nacional Iguazú en las inmediaciones de la sección al Yacuí sobre la ruta nacional 101 en el kilómetro 99. Esta zona limita al norte y este con el parque Iguazú al sur con la ruta nacional 101 y al este con el parque Iguazú en cuanto al contexto social esta zona limita con parque Iguazú que tiene un total de 2250 hectáreas perdón de habitantes y la mayoría son familias de ex trabajadores de aserraderos y de familias oriundas de Brasil. A 17 kilómetros de esta zona se encuentra la ciudad de Comandante Andresito la cual es una de las ciudades más jóvenes de Misiones y que ha tenido un gran desarrollo habitacional en los últimos años. En cuanto al patrón de uso de suelo principalmente es la yerba mate la agricultura y la forestación aunque el turismo y el intercambio de conversiones son actividades económicas que han crecido mucho en los últimos años. En cuanto a la relación que existe entre el área el Parque Nacional Iguazú con esta zona del parque con la comunidad que han generado que hoy en día esta relación se haya favorecido muchísimo. En cuanto a la metodología esta se obtuvo del manual brindado por la Administración de Parques Nacionales el cual se titula Diseño, Construcción y Mantenimiento de Senderos Naturales esta luego fue ampliada en una tercera etapa que bueno ahora las voy a mencionar la primera etapa es análisis de sitio la segunda fase exploratoria y la tercera fase interpretativa. Lo que es la etapa número uno análisis de sitio en esta se hizo una revisión de todo el material bibliográfico que se consiguió y como no como no había tanto material sobre esta zona documentado se procedió también a realizar entrevistas las cuales eran semiestructuradas sin que tenían una temática particular eran dirigidas con preguntas concretas pero las respuestas podían ser abiertas también se realizaron luego de esto reuniones organizativas con el personal de la seccional YACUI que permitió organizar todas las actividades que se iban a llevar a cabo a partir de ese momento luego se pasó a la fase exploratoria en donde se comenzaban a realizar las salidas a campo para conocer el lugar de estudio y se fueron marcando en esta etapa los diferentes puntos que se consideraban de valor para que podían ser interpretados a su vez se realizó una tabla una lista de recursos naturales de especies vegetales que se podían ser considerados en el sendero y un inventario de hongos ya en la tercera etapa lo que se realizó fue por un lado definir cómo iba a quedar el sendero toda 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 la ruta se marcó a través de GPS luego se pasó a la computadora y se para luego poder llevar a cabo todos los mapas del trabajo y también en la salida se iba marcando con cintas de peligro para a la hora de estar en el campo poder guiarnos mejor en esta etapa también se realizaron diferentes entrevistas y encuestas a personas claves para poder tener un conocimiento de lo que buscan los visitantes a la hora de recorrer una área natural protegida ya terminada esta etapa se pasó a hacer el índice de potencial interpretativo de todo el sendero en donde a cada uno de los recursos que se consideraban de valor se pasaron a una tabla y teniendo en cuenta criterios se le dio un valor que dio como final un índice de potencial interpretativo de cada uno de los recursos los recursos que quedaron en la lista final para ser interpretados son los que tenían mayor mayor puntaje los criterios que se tomaron en cuenta fueron singularidad es decir el grado de rareza que tenía el recurso el atractivo resistencia al impacto acceso a la diversidad de público estacionalidad disponibilidad de información y facilidad de explicación en cuanto a la estacionalidad en esto lo que quería decir era si estaba disponible todo el año ya con cada uno de los recursos con el índice de potencial interpretativo y en esta etapa ya se habían contemplado los que tenían mayor mayor puntaje los finales se pasa a hacer una fórmula para poder calcular el índice de potencial interpretativo de todo el sendero y luego hacer a través de una tabla la clasificación del nivel de dificultad del mismo el cual se sacó de una guía para la clasificación de sendero pedres de áreas naturales de áreas protegidas bajo jurisdicción de la administración de parques nacionales que también fue brindada por el personal de la sección al sacud ya en la etapa de resultado en la etapa en la etapa uno análisis de sitio principalmente se pudo ampliar el conocimiento y definir todas las actividades que se iban a realizar en la etapa número dos en cuanto a tiempos y manera en esta se consiguió el plan de gestión que permitió conocer el área de estudio en general también se obtuvo una lista de aves de humo estreo que realizó la guardaparque Moyano para una especialización en biología de la conservación se se consiguió la información en cuanto a la seccional en general y se amplió la misma en donde la seccional no había ningún tipo de infraestructura para uso público no había sitios de acampes ni lugares de estacionamiento tampoco había un sendero previo pero sí había una ruta marcada anteriormente por guardaparques de la seccional y el técnico Hugo Chávez pasando a la fase exploratoria se realizaron los relevamientos de especies vegetales y de hongo y un total de 37 especies de especies vegetales relevadas que podían ser que eran importantes del lugar que estábamos recorriendo de las cuales 19 de estas eran especies arbóreas nativas también en cuanto a los hongos dio un total de 18 especies de hongos justo en esta etapa se hicieron algunas modificaciones principalmente en cuanto al tiempo que iba a llevar el trabajo esto se debió debido a la pandemia COVID-19 por la que se está pasando y comenzó el año pasado en el 2020 entonces debido a esto hubieron muchas restricciones que nos hizo ampliar estos tiempos por último la fase interpretativa se pasó por un lado a hacer la obtención de datos y por otro lo del índice potencial interpretativo en cuanto a los datos se realizaron encuestas y entrevistas a personas claves en cuanto a las entrevistas por un lado a personal que trabaja dentro de las áreas naturales protegidas se realizaron dos entrevistas por un lado a Clara González a la guardaparque que es guardaparque del Ministerio de Ecología en ese momento trabajaba en el Parque Uruguay y después Manuel Di Franco que es la Fundación Agroecológica Iguazú la cual se encuentra en Comandante Andresito Ambos concordaron que al momento de recorrer un área protegida los visitantes principalmente lo que quieren es tener un contacto directo con la naturaleza y aprender de las especies que allí se encuentran en cuanto a las quejas más comunes a partir de esa experiencia decían que principalmente podía ser lo que era la falta de mantenimiento de los espacios públicos y se les preguntó también si consideraban que la creación de un sendero interpretativo al este del Parque Nacional de Iguazú podía ser beneficioso a los cuales los dos concordaron en que sí podía ser beneficioso para la comunidad ledaña por un lado para que estos cuenten con un espacio a donde poder ir en algún momento de recreación y de esta manera también sentirse parte del parque y poder fortalecer su vínculo con el parque y con la naturaleza que les rodea y por otro lado también porque puede generar mano de obra para la atención turística esto desean que verá beneficioso siempre y cuando se puedan controlar los grandes flujos turísticos que llegan a misiones también se le realizaron entrevistas a profesionales de turismo por un lado a siete guías de turismo del Parque Nacional de Iguazú y por otro lado a cinco profesionales de turismo de la provincia de Río Negro y de Neuquén los cuales concordaron como todas las respuestas de esta pregunta que lo que buscan los visitantes a la hora de recorrer una área protegida principalmente es tener contacto directo con la naturaleza y salir de la rutina en la que se encuentran todos los días las quejas principales es la cantidad de gente y en cuanto a los guías de turismo también marcaban el hecho de que con la manía de poder obtener una mejor foto o una foto de animales silvestres dentro del parque se comenzó a alimentar a los animales silvestres lo que generó un cambio de comportamiento en estos animales y que hoy en día provocan lesiones a los visitantes y también hurtos en cuanto al tipo de sendero que eligen los turistas a la hora de recorrer una área protegida en cuanto a los guías de turismo de la provincia de Neugén y Río Negro uno decía que iba a ser dependiendo el turista y dependiendo el tipo de viaje que quiere realizar dos decían que prefieren un sendero agreste es decir que no tenga tantas modificaciones en el medio ambiente y dos los otros dos preferían lo que eran senderos con comodidades es decir que sea cementado vallado que tenga bebederos entre otras cosas en cuanto a los guías de turismo del parque nacional Iguazú el 71,4% consideraba que principalmente eligen los senderos agreste y el 28,6% que eligen senderos con comodidades en cuanto a la infraestructura que consideran importante que haya la par de un sendero principalmente que haya baños y que estos estén en buen mantenimiento y después le siguió por un lado sitios a campes permitidos y por otro que haya un lugar donde poder comprar alimentos y bebidas si eran alimentos regionales mucho mejor en la última etapa o la última parte de la obtención de datos se realizó una encuesta online a 134 personas las cuales eran de todo el país y eran de entre 18 y 54 años lo que eligen o lo que buscan a la hora de recorrer una vida protegida bueno como salieron en las otras entrevistas es contacto directo con la naturaleza también buscan recorrer un sendero interpretativo del ecosistema que se está visitando aprendiendo de la flor y fauna del lugar buena señalización clara y que esté en buen estado limpieza del lugar y pocos visitantes en cuanto al tipo de sendero el 97,8% elige recorrer senderos agrestes y el 2,2% con comodidades la infraestructura que consideran importante a la hora de recorrer un área protegida es que tenga en primer lugar baño luego sitios de acampe puestos de comida regional y estacionamiento y también se les preguntó sobre cuál era el interés interpretativo o cuál era lo que más les llamaba la atención a la hora de recorrer un área protegida y dijeron que en primer lugar con 113 votos puntos floras luego aves mamíferos con 108 insectos terminar esa etapa se procedió a hacer la tabla matriz de evaluación del potencial interpretativo en donde se pasaron todos los puntos que eran considerados importantes para poder ser interpretados y a través de los criterios y los valores se le dio un índice de potencial interpretativo final en este caso los que fueron contemplados para el sendero son todos los que tenían mayor puntaje en este caso con mayor puntaje estaba la guayuvira número 1 que tenía 64 y la grapia número 2 que tenía 64 también luego en cuanto a las especies principalmente arbóreas que se repetían que era una misma especie pero habían diferentes individuos se contemplaba la que tenía mayor índice de potencial interpretativo únicamente así quedó diseñado el sendero con 827 metros y con 14 puntos de control puntos de interpretación luego lo que se pasó a hacer a través de esta tabla es hacer una sumatoria de todos los índices interpretativos individuales que dio un número 853 el cual en la otra etapa se pasa a hacer a través de una fórmula se saca el índice de potencial interpretativo del sendero diseñado el cual dio como resultado 8,7 que significa que es bueno con recursos naturales que tienen rasgos excepcionales para ser interpretados pasado eso se hace la tabla de categoría de nivel de dificultad teniendo en cuenta diferentes criterios por un lado criterios básicos que eran tipo de terreno distancia duración estimada del recorrido pendiente obstáculos grado de experiencia y criterios móviles que serán condiciones climáticas y molestias provocadas por fauna esto dio un total de 1,62 lo cual se redondeó para arriba y dio una categoría de dificultad media pasando a las recomendaciones que se hicieron en el trabajo son elaboración de un plan de interpretación ambiental mediante el diseño de un sendero autoyado planificación de la cartelería interpretativa contemplando los puntos de control y la información recopilada durante este trabajo final realizar la capacidad de carga del sendero realizar un informe de impacto ambiental previo a la creación del sendero utilizar el sendero interpretativo como una herramienta de educación ambiental para realizar charlas educativas en las escuelas de Paraje Cabureí comandante Andresito y por último para un futuro se recomienda también la creación de un centro de interpretación para informar a los visitantes en donde puedan participar personas de Paraje Cabureí comandante Andresito y donde puedan vender estos sus productos regionales favoreciendo de esta manera la economía local Bueno, de modo de conclusión con este trabajo se consiguió poder crear el diseño de un sendero interpretativo en las inmediaciones de la seccional YACUI La bibliografía consultada fue de gran utilidad y permitió poder cumplir todos los objetivos planteados para el trabajo final En cuanto al sendero el índice de potencia de interpretativo es bueno en donde se pueden observar diferentes características de arborias que son representativas de la selva misionera y donde quedan plasmadas también muchas de las interrelaciones que existen entre las diferentes formas de vida que habitan el ecosistema como por ejemplo especies de hongos insectos aves y muchas plantas epífitas En cuanto a este sendero de un total de 14 puntos a interpretar entre bueno los que encontramos la mitad de estos puntos son especies arborias nativas entre las cuales hay un cedro misionero el cual se encuentra a nivel global con un estado de conservación vulnerable también encontramos también se pasa por un chachizal en donde hay un total de 15 individuos de 3 metros de alto aproximadamente el mismo está protegido y se considera un está protegido por una ley provincial en cuanto a la predisposición fue muy buena de todas las personas que colaboraron con el trabajo el personal de la sección Ayacuy estuvo muy predispuesto durante todo el trabajo final principalmente en las salidas a campo también se contó con la colaboración del personal para la identificación de especies vegetales y con la asistencia del biólogo Emanuel Grassi para la identificación de los hongos la guardaparque Yamila Vidal fue parte y asistió durante todo el trabajo también y el guardaparque Federico Castro colaboró y asistió en todo el armado de los mapas del trabajo en cuanto a las entrevistas y encuestas creo que brindaron una información muy importante a tener en cuenta dando las diferentes miradas que pueden haber de las personas que visitan las áreas protegidas por un lado una mirada de personas que trabajan dentro de las áreas protegidas como guardaparque por otro lado de profesionales que ofrecen un servicio turístico y por último la mirada de las personas que van a comprar ese servicio turístico y van a visitar las áreas protegidas en cuanto a las encuestas también las entrevistas perdón la metodología creo que fue más o menos favorable porque se revisaron algunas entrevistas a personas claves en donde no hubieron una respuesta más allá de que se había dicho que sí a la hora de la entrevista después no se mandaron las respuestas considero que este sistema virtual no en todos los casos es favorable y ya que a veces se hacen preguntas personales en donde es necesario poder generar un vínculo entonces creo que si fuera cara a cara sería es más enriquecedor pero bueno esto no se pudo realizar debido a la pandemia y las restricciones que había en el año pasado bueno y por último creo que la creación de un sendero interpretativo al este del parque nacional de Iguazú sería muy beneficioso tanto para el área como también para las comunidades aledañas y el beneficio no solo sería ambiental sino también económico y también creo que puede generar un vínculo más fortalecido entre ambas partes para para la conservación y pueden trabajar en conjunto para la conservación de dicha área bueno muchas gracias principalmente a a a todas las personas que colaboraron con el trabajo a a mi familia que me está mirando desde Río Negro a todas mis amistades y a mi compañero Johnny bueno gracias Cecilia por por la presentación en primer lugar te felicito por la presentación muy fluida muy buena muy interesante también la temática este bueno ahora pasaremos al panel de preguntas en el cual bueno en primer lugar agradecer a la evaluadora la ingeniera forestal Daili García que fue tu evaluadora del trabajo escrito ella es profesora de la facultad de ciencias forestales doctoranda está haciendo un doctorado no sé en qué en qué área pero bueno en este momento está realizando un doctorado así que bueno quiero agradecer también a a a los otros docentes de la cátedra que también han realizado las correcciones del trabajo a Fernando y a Valeria este así que bueno entramos al panel de preguntas damos lugar a la Daili García por ahí te pido Cecilia si dejas de compartir la pantalla mientras estamos en la sesión de preguntas sí ahí está gracias felicitaciones Cecilia muchas gracias un lindo trabajo fue un lindo trabajo para desde la primera lectura que se entendía así que desde la lectura también fue muy 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 dinámico muy muy placentero leerlo más allá de que me interesa esa zona me interesa las las actividades que se realizan y siempre que sea para para ampliar este conocimiento de lo que llega a la conservación es muy interesante en la parte este del Parque Nacional Iguazú siempre es como una como una zona que que le falta eso darle ese darle ese hincapié que te propusiste en tu trabajo y me parece muy lindo para fortalecer esa área de 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 visitas que más que nada en este puesto de La Queen estuve viendo el el sendero un sendero organizable pueden recorrer tanto turistas que quieran ver para decir el otro lado del parque no solamente no solamente el otro lado del parque por por una cuestión de física sino también por las otras realidades que pueden encontrar ya no va a ser algo tan tan de turismo masivo pienso que por ahí también como propusiste en algunas cuestiones a seguir seguir trabajando con 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 la comunidad sería me parece un punto a seguir muy muy importante y muy necesario porque pienso que la realidad en esa zona no es tanto la el turismo que venga desde Iguazú que quiera recorrer otro lado sino fortalecer ese vínculo que hay entre los vecinos como bien decía y eso por ahí quería quería poner un poquito más en qué antecedentes hay de trabajo con la zona entiendo que sí lo vienen trabajando desde muchos años desde parques más que nada con la gente del paraje Cabureí y por ahí cuántas escuelas hay en por lo menos en el paraje Cabureí como para que para que visiten y como como también lo dijiste que también se podría seguir para educación ambiental si notas que es útil para para que venga un grupo de alumnos y puedan seguir trabajando y mejorando ese ese sendero no sé si se llegó a escuchar todo por ahí tengo problemas escuché pero me podrías repetir porque se traba un poco la pregunta sí por un lado sí si hay antecedentes de trabajo o sea si esos antecedentes de trabajo que hay con los vecinos fortalecerías con un sendero y si con ese sendero que lo que lo proponen porque entiendo que hay antecedentes de trabajo desde parques con el paraje Cabureí entiendo que también estuvo bastante vinculado con actividades en la zona y y por otro lado si crees que ese sendero también sería bueno para la comunidad educativa si hay en el paraje Cabureí cuántas escuelas hay o cuántas aulas atentes lo que sea y si ese sendero sirve para un grupo de alumnos que recorran y si eso fortalecería el sendero sí bueno en cuanto a los antecedentes no encontré muchos antecedentes documentados el que más encontré desarrollado que estaba en documentación y que aparte en la entrevista que le realicé al técnico Hugo Chávez amplió bastante que habló de un proyecto que se llama Proyecto Cabureí el cual terminó igual en el año 2007 hace bastantes años pero que fue un proyecto un proyecto ay no escucho bien perdón ahí está fue un proyecto el cual trabajaron diferentes instituciones estaba Parques Nacionales como también la Municipalidad de Comandante Andresito y el Ministerio de Ecología a través de este de este proyecto el cual fue financiado por la JICA que es una agencia japonesa de cooperación internacional lo que se buscaba era mejorar el manejo de las áreas naturales protegidas no solamente el Parque Nacional Iguazú sino que también todo el ambiente del Corredor Verde dentro de este se realizaron diferentes actividades en conjunto como era de difusión comunicación y educación ambiental el cual nos comentaba Hugo Chávez que no solamente participaban las instituciones sino que también muchos docentes del Comandante Andresito ya que ellos eran los que principalmente tenían el vínculo o tienen el vínculo con la comunidad un vínculo favorable vendría a ser después de eso no encontré mucho registro documentado como mencionaba anteriormente pero nos decían que colaboraron desde la seccional no solo en cuestiones ambientales sino que también en salud en campañas de vacunación y desde el personal de YACUI se realizaron otras actividades decían que fue beneficiando pero no encontré mucho registro escrito como la entrevista se la realicé principalmente a Hugo Chávez es lo que más pudo ampliar en cuanto al número de escuelas el número exacto no lo tengo la idea de después de hacer la parte de campo era poder salir al terreno y hacer entrevistas tanto en Paraje Cabureí como en Andresito pero bueno lamentablemente justo en marzo que fue cuando yo estaba en marzo que estaba en Andresito haciendo mi pasantía bueno se restringieron las actividades y no pude tener ese contacto directo con la gente que yo quería tener entonces había conseguido el email de algunas personas claves como director de escuela y de gente del ministerio que trabajaba en Comandante Andresito pero no tuve respuestas de esos emails más allá de que habían aprobado la entrevista y que yo me pasaron los emails después no hubo una respuesta entonces por eso yo decía que creo que si yo hubiese estado en el campo hubiese sido mucho más enriquecedor la información porque tuve una mirada más desde el lado mirando un poco desde afuera no de la comunidad en sí ¿viste? pero bueno eso yo creo que de todas maneras el hecho de que haya un sendero interpretativo en esta zona sería una herramienta muy importante para lo que es la educación ambiental creo que sacar primero el principal a la gurizada de la escuela y llevarlos a otro área eso ya le genera una experiencia positiva ya sea que algunos presten más atención que otros entonces yo creo que se puede llegar a generar un cambio y tener otro tipo de apreciación con la naturaleza y con el medio en el que ellos viven porque ellos están ahí son vecinos y están son parte del parque entonces hacerlos parte creo que es re importante para decir y eso generaría que ese vínculo se fortalezca muchísimo también buenísimo Cecilia si realmente no es fácil desde la cuarentena y me gustó mucho como le encontraste la vuelta tratando de hacer encuestas online a otras personas que por ahí fueron ajenas pero por ahí me interesó saber por qué no pudiste abordar y que lo cuentes porque no es fácil no es fácil cuando empezó la cuarentena de tratar de comunicarse con las personas era un momento por ahí bastante caos y uno estaba queriendo hacer unas encuestas unas entrevistas pienso que hoy sería diferente y por ahí ya todos estamos un poco más amigados a todas estas formas de comunicarnos y sería un paso diferente pero encontraste la vuelta y me pareció perfecto muy bueno yo tengo como una última pregunta de que si consideras que un estudiante de la carrera de técnico universitario en Guardaparque fortalece que fortalece con este trabajo que propusiste ¿como estudiante? o sea yo personalmente como estudiante y como futuro Guardaparque sí yo creo que yo creo que es muy fortalecedor el trabajo en sí desde la la pasantía ya que podemos plasmar todo el conocimiento que tenemos a lo largo de la carrera yo creo que a lo largo de la carrera vamos viendo qué lado nos gusta más o hacia qué perfil de Guardaparque estamos más atraídos yo principalmente siempre creí que mi pasantía iba a ser sobre educación ambiental me veía haciendo eso pero el último año se me dio esta propuesta y la verdad que me pareció re interesante porque era por un lado un desafío para mí porque era salir de mi zona de confort y por otro lado creo que poder conocer un poco lo que pasa dentro de las áreas naturales protegidas me iba a ampliar esa mirada y ese gusto o sea yo me sentía muy cómoda me siento muy cómoda con la educación ambiental porque es desde donde tengo la experiencia también entonces poder tener una experiencia desde adentro creo que es muy fortalecedor y creo que así va a ser para mis compañeros también en general muchísimas gracias Cecilia gracias a vos Fernando Valeria yo no nada creo que todo quiero felicitar a Ceci porque la conozco y escuchaba y sé que es una gran educadora ambiental así que más allá de lo que se vio limitada por esta pandemia tengo la plena seguridad de que va a continuar con su trabajo de educación ambiental en Saria y que va a ser una gran colaboradora porque esto también da pie a que muchos chicos ahora puedan seguir haciendo un trabajo que en lugares así es súper importante el trabajo con la comunidad porque hace que ellos se sientan propios o sea que se sientan parte de lo que se puede llegar a realizar así que nada Ceci te quiero felicitar porque sé lo que sos sé tu compromiso con el ambiente y sé que esto no termina en una presentación de un trabajo final sino que continúa mucho más así que nada solamente eso bien Fernando muchas gracias Vale Bueno primero quiero felicitar a Cecilia por la transición que logró hacer desde la primera etapa de trabajo presencial y volver a reacomodar todo eso para poder finalizarlo en una etapa virtual en ese proceso sé que alguno de sus colaboradores dejó de estar en el área creo que tu orientadora o tu orientador tuvieron que trasladar a otro parque y los coorientadores o sea hubo varios inconvenientes en el proceso sin embargo los fuiste sorteando uno a uno con bastante calidad digamos con bastante dominio bastante cintura para decir la única pregunta digamos bueno son dos preguntas realmente una es bueno tu trabajo ¿cómo queda de acá en adelante? ¿el área mostró alguna predisposición en tomar tus aportes para hacer diseño futuro porque entiendo que el sendero no está creado sino que es un diseño y una propuesta eso sería una de las preguntas y la otra es cuando vos recién empezaste te habías imaginado una forma intuitiva de cómo sería el sendero y si eso cambió después de que aplicaste un método y lograste un diseño hay una diferencia entre lo que vos imaginaste y lo que lograste con el método eso serían mis dos preguntas bueno en cuanto al diseño en sí cómo seguiría en adelante predisposición siempre noté y sentí de parte del personal de la seccional Hugo Chávez él se encuentra trabajando todavía en esta seccional y él estaba muy predispuesto colaboró un montón durante todo el trabajo y también yo creo que este proyecto antes de más allá de que era mi trabajo de paz antiga para poder hacerlo tuve que presentar un proyecto a la administración de parques nacionales y fue aprobado entonces yo creo que ya el hecho de que haya sido aprobado es demuestra que hay predisposición o un interés por lo menos en 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 el tema y en la creación de un sendero como mencioné también los guardaparques que habían antes en la seccional habían hecho unos recorridos y habían marcado algunos puntos así que la idea del diseño viene de muchas personas yo lo pude concretar con colaboración de muchas de ellas y bueno ahora la etapa es enviar el proyecto a parques nacionales y bueno y ahí ya quedaría en las manos de ellos pero creo que a partir de este trabajo también da la posibilidad de que se puedan realizar otros trabajos de pasantía desde la carrera de acá así que bueno yo tengo la esperanza de que se haga porque realmente creo que sería muy importante y beneficioso la creación del sendero y bueno en cuanto a la otra pregunta hay que no la recuerdo cuando vos te fuiste la primera vez al año o pensaste en el tema si te hiciste si imaginaste cómo quedaría ese sendero y si eso cambió después de que aplicaste un método el IP y demás si hay una diferencia entre este sendero final logrado este diseño de sendero final logrado con un método y lo que vos te imaginaste a un principio en que se diferenciaría si principalmente yo cuando dije voy a hacer un diseño de un sendero quería hacer todo 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 eran prácticamente cuatro trabajos de pasantía entonces bueno desde la cátedra de pasantía y desde los guardaparques también y el personal en las reuniones como que me fueron bajando un poco de esa nube en la que estaba y esas ganas porque de querer hacer todo y que los tiempos me decían Orozco vos te tenés que recibir en este tiempo en la actualidad ¿no? en cinco años y te va a llevar mucho tiempo así que yo creo que principalmente eso al momento de elegir la metodología de sentarme me reordenó todas las ideas en cuanto a los tiempos que me iban a llevar y en cuanto a la manera en la que le iba a hacer lo único que me faltó de cierta manera que yo tenía muchas ganas pero que bueno eso ya es un tema eso es un posible tema de pasantía es el tema de la cartelería como que bueno recopilé todos los datos y y quería hacer ya la yo ya quería hacer la cartelería abrir el sendero y llevar a las escuelas a hacer educación ambiental pero bueno no no voy a ser yo en este momento y en este este tema el que lo lleve a campo pero bueno creo que que sí me sirvió muchísimo poder elegir la metodología en cuanto a lo que iba a encontrar en el en el en el monte no tenía mucha idea era como no quería hacerme ideas y después quería fui abierta a todo y cuando llegué ahí que hice los recorridos con el personal de la seccional fue fue muy muy lindo y muy enriquecedor como no tenía una expectativa y si la hubiese tenido yo creo que las hubiese cumplido cumplido todas las expectativas porque adquirí mucho conocimiento no está bien bien esas eran mis preguntas Pablo no sé no yo creo que ya de mi parte no no hay preguntas simplemente cuál es tu expectativa ahora en el futuro qué pensás hacer irte a Río Negro quedarte por la provincia por ahora me quedaría por San Pedro un tiempo siento que todavía mi mi momento en este lugar no ha terminado tengo algunas ideas y ganas de trabajar en el lugar y bueno supongo que en algún momento iré a Río Negro a ver a las familias pero no por ahora y ellos me están escuchando ahora volveré pero no sé si a vivir en este momento me veo en misiones por un tiempo la verdad que no tengo muy planificado de ahora en más bueno entonces si no hay más preguntas si les parece Daili Fernando Valeria podemos pasar la sala de espera y vamos a definir la la nota bien voy a detener la transmisión por YouTube aprovecho para decir que hay un montón de gente que te dejaron saludos felicitaciones mando saludos a todos los que miran y nuevamente gracias Daili por el compromiso para corregir los trabajos de los estudiantes de Guadaparques también a Fernando a Valeria y a Cecilia este interés en quedarse por la zona realmente fortalecería mucho y más teniendo el antecedente tan cercano de lo que fue lo que fue en estos días ayer que se inició un incendio en el parque Araucaria en la zona urbana tener personas que quieran trabajar con la comunidad que está en esta zona de daño en los parques inmenso desafío que hay y el gran aporte que podrían podrían tener también la gente como vos que quieran trabajar así en las zonas así que te doy para adelante